Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es José y les quiero dar la bienvenida a este video más del curso de Swift con Quimioinformática. Y bueno, pues les digo una cosa, en este video vamos a ver el control de flujo con la estructura Switch. Yo ya me he creado aquí un array que ustedes pueden ver, se llama meses y cada uno de los elementos de este array pues es propiamente los nombres de los meses, así que es un array de solamente strings. Y les digo para qué sirve el Switch por si ustedes no lo conocen. Cuando ustedes quieren preguntar algo, qué valor tiene por ejemplo cierta variable y es posible que tenga muchas gran posibilidades de valores no van a preguntar siempre con if, no van a poner if variable igual a 20, if variable igual a 10, if variable igual a 30 porque es más tedioso. Entonces para esos casos en los que se pueden hacer muchas consultas de un mismo valor se utiliza el elemento Switch. Así que lo escribo es, de esta forma ponen Switch y ahora indican qué es lo que ustedes van a analizar. Así que por ejemplo yo acá voy a preguntar el valor de meses en el índice, que yo aquí indique por ejemplo vamos a preguntar en el índice 5, que recuerden que el índice 5 en realidad va a ser el mes sexto ¿ok? Ya en el video si no lo han visto, en el video de los array se explica un poco más todo esto. Y después de preguntar, de poner qué cosa es la que ustedes van a comprobar, el valor de lo que vayan a comprobar, pues acá abren las llaves, perdón, este carácter no, abren las llaves y ahora aquí pasan a poner todos los posibles casos en los que se tiene que hacer algo, por ejemplo, ponen en caso de que ese valor sea enero, ponen dos puntos y después lo que se va a ejecutar, ponen print line, y acá indican la cadena tiene 31 días ¿ok? y así ustedes sucesivamente irían poniendo todos los casos, por ejemplo voy a pegar y voy a poner para febrero que tiene 28 días ¿no? y voy a poner otro caso más, febrero perdón, lo escribí mal, febrero, y vamos a poner abril tiene 30 días ¿bien? así sería sucesivamente, si yo esto lo ejecuto, me va a dar un mensaje de error, y van a ver aquí ustedes porque les digo, en algunos lenguajes se puede poner switch y simplemente poner los casos y ya, pero en swift es obligatorio poner la condición default, default es para aquellos casos en los que el valor que se vaya a tener de esta variable, el valor, no sea ninguno de los que se han mencionado anteriormente, para un caso que sea diferente a los que se han chequeado entonces, se ejecuta la condición, así que yo esto me lo copio, y me lo pongo, y voy a poner aquí que se lance el mensaje, este caso no es válido ¿ok? ahora yo cuando ejecuto, van a ver que aquí si me compila, perdón, quito este cierre, ahora si yo compilo, y ahora van a ver el resultado, puesto que tiene la etiqueta default, ahí si me sucede, les muestro el ejemplo de antes, porque como tenía ese error de compilación, pues no me sirvió, les muestro este ejemplo que sucedería, si yo compilo esto sin el caso default, lanzo la compilación, y ahí ven, no me compila porque falta el default ¿ok? bueno, pues ya han visto esto entonces, otra cosa más que les digo de los switch en swift, no es necesario poner el break, en algunos lenguajes, es obligado que ustedes aquí en el case, finalizado cada case pongan un break, porque de lo contrario continúa la ejecución a lo largo de todos los casos, pero en swift no, ustedes pueden poner así nomás, sin break, y no hay problema, y si ustedes quieren, que, que, varias condiciones tengan la misma ejecución, pues es tan sencillo como separarlas con comas, por ejemplo, para que se muestre tiene 31 días, bueno, eso sí, se tiene que mostrar con enero, pero no solamente con enero, también con marzo, así que lo ponga separados con comas, con mayo, con julio, le voy a poner así, con julio, perdón, julio, con agosto, con octubre, y con diciembre ¿ok? en todos esos casos, se mostrará, tiene 31 días, y en el resto, pues igual, separo con comas todas las posibilidades, para que se vea, cuando tiene que mostrar que tiene 30 días, y esas posibilidades, pues son abril, junio, septiembre, septiembre, y noviembre ¿ok? ahora yo lanzo este programa, compilo, y en el caso 5, que es el mes sexto, en realidad es el mes sexto, junio, me dice que tiene 30 días, si yo aquí pongo, quiero saber cuantos días tiene enero, le pongo el mes cero, compilo, y me sale que tiene 31 días, ¿vieron? así que ya estamos utilizando pues los arrays, los índices, pueden ver el vídeo que trata ese tema, pero en especial, pues aquí ya tienen como son los switch en switch, recuerden, todos los casos los pueden poner separados con comas, después dos puntos y la condición que ejecutan, no requiere un break, y si es obligado poner el default ¿ok? pues espero que les haya gustado estos vídeos, y en el futuro continuaremos con más estructuras de control de flujo, pueden darle a like, compartir, y pueden suscribirse, espero que les gusten los vídeos, y les mando un saludo. ¡Gracias!